Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz. Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz. Monseñor Oscar Anulfo Romero es considerado el más universal de los salvadoreños y su martirio atrae a monarcas, mandatarios y diversas personalidades de todo el mundo que han visitado su cripta en la Catedral Metropolitana. Y como nos explica Walter Morán, todos han estampado su firma en un valioso libro de recuerdos. El párroco de Catedral Metropolitana nos muestra uno de los libros que tiene gran valor en este templo. Este se llama así, Libro de Oro. Pero aquí... Es el llamado Libro de Oro, en el que se lleva registro de las personalidades que han llegado a la cripta, motivados por conocer sobre la obra de Monseñor Romero. Es un libro de memoria, de recuerdo, de historia. Entre las personas más reconocidas que han viajado desde el extranjero para visitar la tumba del Obispo Mártir está la ex-reina Sofía de España, que en febrero de 2001 llegó al país con ayuda humanitaria para los damnificados de los terremotos y además trajo a la Catedral la imagen de la Virgen María. Estaban acá el licenciado Francisco Flores, el presidente, el señor Moreno López el párroco, el licenciado a los órdenes de flores, la esposa, la reina, el anuncio apostólico desde el tiempo, Jacinto Verlocos. El padre Héctor Figueroa asegura que por unos años este libro no fue utilizado y por esa razón no encontramos registro de las visitas del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien llegó a la tumba el 30 de octubre de 2008, del ex-mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que llegó a dejar una ofrenda floral a Monseñor Romero el 26 de febrero de 2010. La vida de Oscar Romero tiene mucho que ver con mi trayectoria política. El 22 de marzo de 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue llevado a la cripta para conocer un poco más sobre la vida de Monseñor Oscar Romero. Pero en el libro de oro únicamente hay una carta que envió firmada tras su visita a Catedral Metropolitana. Sin embargo, en esa ocasión sí escribió en el libro de la Fundación Romero lo siguiente. La gente alrededor del mundo siente inspiración de la vida del arzobispo Romero. Tal vez todos nosotros sigamos su ejemplo en defensa social, justicia y derechos humanos. Normalmente, cuando vienen personalidades que no son católicas, siempre ha habido un momento de silencio. Tres años después, el 2 de julio de 2014, el presidente de China Taigún, Majin Yeu, recorre la cripta e incluso deja un mensaje en el idioma mandarín. Mientras que en noviembre de ese mismo año, el mandatario costarricense, Luis Guillermo Solís, visita Catedral para rendirle tributo al próximo beato. Ellos tuvieron un tiempecito de oración muy concentrada frente a la tumba de Monseñor Romero. Asimismo, en fechas recientes, el 16 de enero de 2015, el secretario general de la ONU, en su visita a El Salvador, no pasó por alto saber del ex arzobispo de San Salvador, del cual aseguró que ya se habla de él en todo el mundo. Guardó silencio, con el debido respeto, haría su oración propia y luego ya nos escribió un poquito en el libro. El 10 de febrero de 2015, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, llega a la tumba de Monseñor Romero. También llega como peregrino el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, junto a su comitiva. Pero sí, uno de ellos se arrodilló e hizo su oración personal. Los demás lo acompañamos. A la cripta de Catedral Metropolitana llegan peregrinaciones de diferentes partes del mundo. Se estima que semanalmente la visitan 1.500 personas. La mayoría lo hacen los fines de semana. Dice que yo vengo seguido a visitar acá a Monseñor Romero, porque creo que las causas que él tuvo durante su vida, pues, fueron las mejores que pudieron haber. Pues, él se llevaba con todos, los pobres. Lo tenemos en el corazón. El registro de la ciudadanía que visita la tumba del Obispo Mártir lo lleva la Fundación Romero. Walter Morán para Tele2.